Au, del tirón, jugamos con la au, por favor, madre mía, vale, no tengo los controles cambiados ni nada de eso, vale, así que no me lo tengáis en cuenta, ya los cambiaré más adelante, vale, primera partida chavales, primera partidita, mataré, empezaré matando, no he jugado, no he visto ni mapa, ni nada, ni nada de nada, me la ha quitado que cerdo, vale, recordad que no tiene, que no hay minimapa, y eso es un detalle bastante importante, vale, aquí ni nadie, que extraño, no voy a encontrar a nadie o que, tío, no hay nadie aquí, de verdad, what, tío, y la peña, tío, no ve a nadie, ¿puedo subir por aquí? Vale, por aquí, por lo que veo, estoy viendo, hay muchas alturas, eh, UV, tengo granada, un granada de palo, tío, esa granada es totalmente alemana, tío, vale, a ver, a ver, a ver, si me mató a alguien, no veo a nadie por aquí tampoco, vamos a meternos por aquí, Tengo creo que atrás a uno, vamos a intentar pillarle por la retaguardia, oye, vamos a pillar por la retaguardia a alguno de esta gente, bueno, a ver si pillo a alguno, ¿sabes? Que no, ellos, tío, están súper lejos, vale, primera baja, primera baja, segunda baja, doble, segunda baja, segunda baja, tranquilo, tranquilo, búho, tranquilo, baja doble, Uh, papi, 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 ¿esto qué es? ¿Esto qué puñeta es? No sé qué es eso, yo tiré ahí un, es un escudo, creo, ¿se puede abrir la puerta? Se puede abrir la puerta, vale, ok, vale, interesante, por aquí tiene que ir, ok, gente, disponible, UV, Damn, damn, papi, damn, hay por aquí creo que gente, creo que tengo gente por aquí, no me echéis mucha cuenta, tengo por aquí, creo que gente, tengo la sensibilidad muy corta, necesito más sensibilidad, vale, guay, vale, hostias, Uf, chaval, vale, perfecto, seguimos, aquí ni nadie, Dios, vamos a tirar esta mierda, a ver, del tirón, vale, aquí hay dos, vale, me cargo a uno, tiramos esto, Por aquí tiene que haber gente, Ay, qué lástima, tío, un solito para demonios, chicos, bienvenido, si te saco una moda, me la dedicas, ok, no creo que me saque una moda, bueno, rachita bastante, bastante tocha, ¿no?, para empezar, ¿no?, va, va, muy bien, Aarón, se ve el juego muy real, la verdad es que sí, asistencia, Buah, tío, el juego me está molando, ¿eh?, así lo digo, el juego este me está molando mucho y acabo de jugar solamente la primera partida, tú, acabo de jugar solamente la primera partida, me cago en la puta, Vale, 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 esto voy a tirarla para allá, que creo que tiene que haber gente por allí, Allí tiene que haber gente, seguro, Están disparando pedazos de crook, Por ahí tienes a otro, tú, Ahí hay otro, Ay, qué lástima, tío, un solito para Yao, Rafa, Casimiro, bienvenido, chicos, para Diego Rodríguez, Al Sinén ese no le moló mucho el juego, No le moló, tío, a mí la verdad que me está gustando, Llevo poco jugando y me está encantando, tío, El juego se ve muy, muy guapo, Muy real Y mola, tío, mola un montón Cuidado, 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 Cuidado que te revienta, ¿Llego tarde? No, acabamos de empezar, chicos, Acabamos de empezar el directo, chicos, Acabamos de empezar el directo, Así que no os preocupéis, voy a tirar una cegadora, a ver cómo va esto, Vale, ya sabéis, si le dais doble para correr, Corre más rápido, ¿vale? Ay, por la par, tío, Tan bueno el juego, bro, ¿Qué tal, Melagodón? Bienvenido, chicos, a todo, Estoy un poco nervioso por el directo, Porque tenía muchas ganas de jugarlo, la verdad, Eh, a ver, el juego, vamos, A mí la verdad es que me, Madre mía, espera, 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 Y este abuso que me estoy pegando yo aquí, Chaval, con esta peña, Madre mía, y otra vez, Sapa ya, Sapa ya, Ve, tira el lugar, ove, Ahí tiene que haber gente, Un montonazo tiene que haber de allí, Sí, 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 están todos aquí, Buah, qué cabrón, tío, Dale, buo, juegazo, Un sueñito para Román, Bienvenido, chicos, Se fue, me he enfadado después de jugarlo por tres horas, Dice que si no saca el minimapa, No se mira jugándolo, Claro, A ver, Es que el minimapa, tío, Es una cosa que, Tienen que tenerlo muy en cuenta, Pero el juego se puede jugar perfectamente sin minimapa, Pienso yo, Este juego se puede jugar perfectamente sin minimapa, Oh, qué lástima, tío, Buenas, juegos, Bienvenido, Fabián, A mí lo que no me gusta mucho es de lo que no hay minimapa normal, A ver, No sé, tío, Yo pienso que no hace falta tanto el minimapa, Lo que pasa es que hay que saber, Ya se sacaron la primera nuque, ¿En serio, tío? Qué asco de gente, por favor, Qué asco de peña, chaval, Que se han sacado ya la puta nuclear, ¿Y ese hombre? ¿Por qué no me ha disparado antes? Ahí hay uno, ¿eh? Ahí hay uno, Oye, la U va muy bien, La verdad, Ahí no me voy a meter ni muerto, Vale, Recárgame esto, papi, Tiramos eso para allá, Tiramos a nadie, ¿no? Vamos a tirar, Queda una baja, Victoria, Madre mía, Vaya locura, 22-3, chaval, Mi primera partida, 22-3, Mucha tela, tío, No, por favor, No, no, no o no, No. No.